Un aumento de 4,6% para jubilados. Bono confirmado. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Y ayer hablábamos con la doctora Ponce. Hoy toca con el señor Fernando Rampasso. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Los jubilados también? No. No, los jubilados no están bien porque no se recompone el poder adquisitivo. Eso es un gran punto, Fernando. Ayer veía a Adorni, que además le contesté, porque Adorni le puso, saluden a la inflación que se va. Y yo le contesté, mirá que poder adquisitivo de mierda sigue en el grupo. Lo dije así, literalmente se lo dije a algo. ¿Te bloqueó? No, no me bloqueó porque el poder adquisitivo sigue siendo magro. Sí, vamos a contextualizar. Esto no es de ahora ni del último trimestre. Esto viene pasando del 2016 hasta acá. Los jubilados vienen perdiendo contra la inflación, un poquito menos los que cobran el bono y el resto mucho más. Pero si vos no tenés una recomposición de haberes, ya sea con un pago extraordinario del Ejecutivo o una ley que establezca cómo recomponer, los aumentos que vos venís recibiendo no son suficientes. Y teniendo en cuenta que la jubilación mínima este mes con el bono de 70.000 está en menos de 300.000 pesos. Entonces es muy grave la situación. Sí es importante que la inflación baje porque con la inflación que veníamos teniendo, ninguna fórmula, ningún aumento suficiente. Pero como te digo, hay que recomponer los saberes para que los jubilados vuelvan a tener poder adquisitivo. Y tenemos consultorio, Meri. Sí, a ver, Sancito, vamos recibiendo las preguntas de nuestros televidentes. Por supuesto. Mirá, allá hay un montón de preguntas. Hola, soy Alicia. Doctor, el 2 de agosto del 2025 cumplo 60. ¿Puedo comprar, si paso al socio económico, 10 años con la ley 24.476 y 4 con la ley 27.705 antes de que se termine? Sí, se puede. Lo que vos tenés que hacer primero es comprar con la 24.476 y después con la otra moratoria. Te lo tienen que hacer, vos vas a una oficina de ANSES, vas a hacer la compra de años. Pero ya te digo, si vos lo hacés al revés, no vas a poder. Si vos comprás con la 27.705 primero, no vas a poder comprar con la moratoria económica después. 11.21.91.41.49. Buenas tardes, doctor. ¿Me puedo hacer el favor de informar? Soy extranjera, tengo 11 años en Argentina, 54 años de edad, casada con un argentino. Tengo una nena de 8 años. ¿Hay posibilidad de jubilarme cuando obtienes aportes? No, primero tenés muy pocos aportes. Después sos muy joven y tenés muy pocos años en Argentina. Claro, soy ama de casa, nos dice acá. Claro, el consejo que yo te doy es a vos y a todas las mujeres que nos están mirando de 50, de 45, empiecen a aportar. Monotributo social, monotributo promovido, las opciones empiecen a aportar de acá para adelante porque si no no se van a poder jubilar más y lo único que les va a quedar es esperar hasta los 65 años para cobrar una pensión. O sea que lo bueno dentro de todo es que no retiraran el monotributo social, ¿no? Esa es una gran manera de que las mujeres sobre todo puedan generar aportes. Sí, esa es una buena noticia. La otra opción es el monotributo promovido que por menos de 10 mil pesos vos podés ir haciendo un aporte. Te das de alta por la página de AFIP y empezás a pagar. A ver, Solcito. Hola, buenas tardes. Tengo 53 años, 4 hijos que cobraban asignación, ahora ya no. Tengo 11 años de aporte y nací en mayo del 71. ¿Me podré jubilar en algún momento? Hay mucha gente joven que pregunta por la jubilación. Pero está bien que se pregunten de jóvenes, ¿no? Porque si uno lo deja para el final, después o no. Sí, está muy bien, pero tienen que saber que tienen que empezar a aportar. Esa es la clave, empezar a aportar de acá para adelante para poder en algún momento cobrar algo. Los que no puedan regularizar con moratoria para atrás, empiecen a aportar para adelante para que en algún momento puedan cobrar algo. Hola, soy Viviana, tengo 57 años y tengo 23 años de aporte. ¿Qué hago? Tratá de comprar lo que te falta. Te falta muy poquito, tratá de comprarlo con alguna de las moratorias vigentes. Llegá a los 30 años y después si vos seguís aportando por tu actividad, perfecto. Muy bien. Hola, mi abuelo tiene jubilación mínima y tiene también la pensión por viudés. Quiero saber si le corresponde también el bono de 70.000. No va a cobrar el bono porque cobra dos haberes mínimos. Ese universo está excluido de los bonos. Por eso es que no lo viene cobrando ni lo va a cobrar. No vino bueno. ¿Qué pasa con los doctores? La doctora ayer tampoco vino muy buena. Es que tampoco pueden hacer magia. No pueden hacer magia. Ellos tienen que dar la noticia que están. Y la noticia que están es que a los jubilados le importa, la política le importa tres carajos a los jubilados. No, y además también la otra cuestión es que nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy claros. Porque no le podés generar una falsa ilusión, una falsa expectativa a una persona que vive o depende exclusivamente de ese magro salario que recibe. Imaginate si le dicen, no, mirá, vas a quedar tranquilo que te jubilás en dos semanas. Y no, no te vas a jubilar en dos semanas. No. No, no te faltan aportes. Buenas tardes, tengo 59 años, 4 hijos y hace 3 años que pago monotributo social. ¿Puedo jubilarme? Nos preguntan desde Misiones. Bueno, va a depender de cuándo cumpla 60. La moratoria termina en marzo del año que viene. Si vos cumplís posterior a marzo del año que viene, te quedás afuera porque la moratoria termina ahí. Si cumplís antes de marzo, te vas a poder jubilar. Hola, soy Luján, cobro madre de 7 hijos y cobré por toda su asignación. Y tengo 52 años, ¿cuánto falta para jubilarme? Los aportes los aporté en su momento. La cuestión acá es que no sabemos cuál va a ser la edad jubilatoria cuando vos cumplas 60, por ejemplo. Entonces, por ahora seguís cobrando la pensión de madre de 7 hijos, cobrás lo mismo que una jubilación mínima. Vamos a ver cómo sigue, cuál va a ser la edad jubilatoria, ¿sí? Porque de eso va a depender tu futuro y el de la mayoría de las mujeres. 11. Ay, se me fue justo. 21, 91, 41, 49, ¿no, doctor? ¿Me lo aprendí? Hola. Muy bien. Hola, soy Walter, cumplo 65 el 22 de agosto. Tengo pocos aportes, ¿podré jubilarme? Sí, lo positivo en tu caso, que sos hombre, que te vas a poder jubilar porque la moratoria te cubre la mayoría de los años de aporte y con lo que tenés vas a reunir el requisito. Te falta muy poquito para cumplir los 65, así que andá chequeando para cuándo está dando turno, sacá un turno, no vayas sin turno, así asegurás que te atiendan el día que vas a iniciar tu jubilación. Muy bien. Hola, buenas tardes, mi nombre es Roberto. El año pasado en el ANSES me dijeron que a los 63 años puedo jubilarme porque siempre trabajé en la construcción, pero tengo solamente 8 años y medio de aportes. ¿Es posible o no? Tengo 62. En abril cumplo los 63. Sí, es muy posible que te puedas jubilar porque con 8 años y un poquito más, si la edad que tenés, es muy posible que te puedas jubilar. Te voy a dar información, si vos no tenés los recibos de sueldo, la libreta, podés pedir un informe en el IERIC, este instituto que nuclea la industria de la construcción, te van a emitir unas planillas y con eso vas a poder hacer tu jubilación. ¿Podemos aportar algo para que lo jubile a Occhipinti de una...? Occhipinti, ¿cuántos años tenés de aportes? A partir de los 18 años. O sea, fíjate la cantidad. Está jubilado. Pero pará, le voy a hacer una gran pregunta a Rampaso. ¿Yo tengo un límite de lo que puedo comprar? En cuanto a moratoria, sí, hay un límite por la fecha de corte de la moratoria, se corta en el 2012, y por la edad que vos podés ingresar. Vos podés ingresar con un hombre a partir de los 55 años. Ah, o sea, no podemos. O sea, no me sirve de nada haber aportado desde los 18. Sí, sirve. Lo que pasa es que sos muy joven, te va a servir... Te están diciendo de la ura. Te están diciendo. Pero vos sos trabajador de periodista, de medios de comunicación o de la justicia. Payaso para los nenes. No, sí, sí, de los 18. Sos periodista. No, varios trabajos. La pregunta es más, hay mucha gente. De los 18, blanco. Pasa que siempre informa la verdad por eso. Hay muchos que... A ver, eso tiene que ver con esto, Fernando. Hay muchos que dicen, bueno, ¿cuándo puedo entrar en la moratoria? O sea, si no tenés más de 50, no podés entrar. No, si no tenés más de 50, mujer y más de 55... Bueno, te puedo decir, pero pará, Fer, yo tengo la plata. Voy la pago a tu adjunta. No, si no tenés más de 50. ¿Puede su bajón jubilarse con 50 años? Bueno, te voy a dar información que no trascendió y que a mucha gente le puede ser de utilidad. Con la ley de bases hay una moratoria para regularizar aportes de monotributistas y autónomos. Tal vez hay alguien que tiene deuda y que ahora lo puede regularizar de esa manera, sin importar la edad que tenga, y de esa manera va a poder ir pagando para cuando tenga la edad. No debiera irse a hacer un sistema mixto de jubilación, donde también un poco contemplando lo que dice Juan Cruz, ¿no? Porque al final del día, muchos de nosotros vamos a tener que ir comprando años de jubilación. ¿A qué le llamás mixto? Y a donde haya una mochila, donde vos puedas ir poniendo por anticipado, cuando tenés, digamos, buenos años, vacas gordas, ir poniendo ahí un dinero por anticipado para tu jubilación. Bueno, hoy lo podés hacer si querés. Y te voy a decir cómo. Hoy vos podrías contratar un seguro de retiro con una compañía de seguros, desde 10.000 pesos en adelante e ir haciendo un ahorro privado. Por un lado vas a tener la jubilación estatal con una obra social, que va a depender de tus aportes, y por otro lado el seguro de retiro. Gracias, Doc. Dame un segundo, damos un último momento. Último momento.